buenas amigos vamos a hablar un poquito de cuando nuestros pequeños plantines de portulacaria se nos empiezan a marchitar o a ver un poco débiles como en este caso tenía muchas hojitas y perdió todas acá tenemos un pequeño brote que también ya se está secando y quería comentarles por qué pasa esto muchas veces cuando hacemos un trasplante o como en este caso de este que era un esqueje cuando lo trasplantamos la primera ocasión pues con mucho cuidado siempre manejamos el tema de las raíces las muchas o las pocas que tengan y lo que pasa es que a veces si no tenemos cuidado nosotros mismos podemos maltratarlas o ya puede ser de que la planta las raíces ya venían un poquito débiles y lo que pasa es que no resiste el trasplante y las pocas o muchas raíces que tenía se dañaron y eso hace que las hojitas se pierdan se sequen primero y ya después se vayan cayendo así que que podemos hacer les comento esto puede pasar con un esqueje o con un árbol que ya tenía que ya tenemos de tiempo solo que lo trasplantamos y pasó eso y les voy a comentar que podemos hacer para notar de que la planta aún no está viva les voy a decir como donde nos vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta en esta parte en la base siempre la base independientemente de que las hojitas ya se cayeron o que una ramita se estén secando lo que nos va a dar el punto de que sigue vivo es la base ¿por qué la base? porque si notamos de que está se sume o que se ve un poquito seca lo más seguro es que la parte de abajo ya se pudrió y acá también ya comienza a pudrirse ahí en ese caso lo que tenemos que hacer es cortar hasta donde veamos que está que sigue verde y que está todavía como durito y volver a plantar pero en este caso no sé si se alcance a apreciar ahí se ve como pueden ver la base se siente durita y no hay señales de que se vaya secando la parte de abajo y si pueden ver estos toda esta parte se alcanza a notar todavía que está dura como ven estos son los pequeños brotes que ya tenían fueron los que ya están cayendo como en esta ya se la quitamos pero esta parte se ve que todavía está durita es lo que nos indica de que todavía está vivo y ahí y ahí cuál es el proceso ya bueno ustedes los pueden sacar pero sería maltratar un poquito más ¿por qué? porque en este proceso vamos a ver si enfoca esto porque en este proceso que está así la planta lo que está haciendo o lo que hizo fue de que las raíces que ya tenía se secaron y lo que está pasando es que está intentando sacar nuevas raíces y por eso es de que todavía se ve la parte de aquí sana lo que bueno en este caso yo lo que voy a hacer es dejarlo así completamente y esperar que vuelva a echar raíces ahora ya cuando al momento de que vamos a ver de que vaya brotando es porque ya sigue echando raíces nuevas y en ese momento sería ideal ya dejarlo ahí mucho tiempo para ya no maltratar más el pequeño la pequeña plantita como les comento eso también puede servir en árboles ya un poquito más grandes pero siempre checar la base del tronco ya si la vemos que está seca como les comento o que ya se sume es porque esa parte ya está seca ya está pudriendo la parte de abajo y tenemos que limpiar y checar hacer un corte nuevo para volver a plantar pero en este caso yo así lo voy a dejar y ya les estaré compartiendo como evoluciona como les comento porque la base la veo así estoy seguro que va a volver a retoñar pero ya sería cuestión de tiempo ahora lo que tenemos que hacer después de esto así como está en cuestión del riego lo que tenemos que hacer es disminuir el riego porque como ya no tiene hojitas ya no absorbe tanta agua y si le damos mucho riego vamos a hacer que se pudra o sea que esto ya no lo vamos a regar tanto si lo vamos a tener al sol pero evitar menos riego para evitar que no se vaya a pudrir la parte de abajo así que amigos si a ustedes les ha pasado algo así no se preocupen que no pasa nada con esta especie vuelve a echar raíces pero siempre es bueno cuidar esta parte de la base viendo a ver como evoluciona y así es les quería compartir de como he notado yo cuando pasa esta situación pero como les comento no hay por qué preocuparse porque esta especie es muy es muy agradecida y no ocupa tantos tantos cuidados así que espero les funcione este pequeño consejo y ahí se va a quedar como les digo ya les voy a mostrar como evoluciona y vamos a ir viendo todos nosotros como este pequeño plantín va a progresar sin ningún problema así que como sugerencia nada más cuando hacemos un trasplante pues cuidar no maltratar un poquito las raíces aunque ya como les repito ya a veces no está en uno sino que la misma planta ya venía débil y pues no aguanto el trasplante pero si checar cuando vemos que se nos empiezan a arrogar las hojitas después del trasplante lo que tenemos que hacer inmediatamente es dejar de regar porque si no vamos a echar a perder esta partecita del tronco y ahí si ya sería muy diferente el problema pero no preocupar cuando veamos las hojitas así porque les digo que va a volver a echar raíces así que espero les funcione si algún día les pasa y esperamos como evoluciona este pequeño que ahorita se ve triste peloncito pero van a ver que va a mejorar así que amigos espero les guste el video y se despide este pequeño peloncito sale gracias y se no 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 no